Una buena idea del Chile Crece Contigo. La estimulación de los niños y niñas es muy importante desde el momento de su nacimiento, pero no todos los padres ni las madres saben cómo pueden ayudar a sus hijos para que se desarrollen de mejor manera. Por este motivo en el Centro de Salud Familiar Félix de Amesti de Macul, las matronas y psicólogas se unieron para crear un taller orientado a enseñar a la familia cómo hacer masajes a sus bebés. El taller es completamente abierto a la familia, ¿ya? Nosotros trabajamos acá en un centro de salud familiar, por lo tanto nuestro enfoque también es hacia la familia. Y aquí no se trata de una cosa estructurada. Cada niño, cada madre, cada circunstancia son diferentes. Por lo tanto, esta cosa, además de aprender los masajes, es también aprender a conocer a mi hijo y aprender de qué forma nosotros las relacionamos mejor. Las clases se realizan una vez por semana y a ellas asisten madres y padres con bebés entre los 0 y 7 meses de edad. El trabajo es orientado por una matrona que les va indicando cómo hacer los ejercicios y por una psicóloga que les explica la importancia de realizar este tipo de actividades con sus hijos. Los niños que se les hacen los masajes chantalas, que son muy antiguos y que hoy en día se están incorporando como en el occidente, son niños con mayor autonomía, con mayor seguridad, con menos hiperactividad incluso, que ahí ya tendríamos solucionado una parte de nuestros problemas. y con, como la evidencia dice, que los niños tienen menos problemas de comportamiento y de conducta en la edad escolar. Son niños menos agresivos, más contentos, y en todas las áreas emocionales su desarrollo evolutivo es lejos mejor. Lo importante es que lo aprendido en el taller, luego es repetido en la casa por todos los integrantes del grupo familiar, y así el bebé va adquiriendo nuevas herramientas para su desarrollo. A ellos les sirve, les gusta, los relaja, los motiva, no sé, es súper rico para ellos. Bueno, se los hago en la noche, después del baño y se llega a dormir y duerme, pero toda la noche. No olvides consultar en tu centro de salud por este u otro taller en el que puedas participar y aprender a relacionarte con tu bebé y ayudarlo a crecer más sano y seguro.